esto es san diego esta es la comicon y yo quiero presumirles que tengo papos nuevos si miren tengo papos nuevos tengo una versión extraña del libro de la selva aquí tengo mi balú y mi bagheera extraña porque obviamente es un tigre albino y este no sé si sea un oso pero como el de balú pero quiero jugar que es mi versión del libro de la selva y bueno mis papos nuevos me trajeron aquí a la comicon de san diego porque paladinos méxico nos está invitando este segmento y vamos a conocer un poco lo que está pasando en frente del convention center donde se lleva a cabo la comicon vénganse para acá este aquí hay todo tipo de cosplayers en cualquier momento en cualquier situación te puedes encontrar a cualquiera hola hola y este esos son los hoteles de saludando bueno los hoteles que están aquí en el gaslam cortes y pues en toda esta parte hay activaciones hay presentaciones de series de televisión de productos de páginas de internet de restaurantes también hacen y miren nada más nos encontramos cosplayers de the walking dead y bueno pues finalmente después de cada cómic con todos terminamos igual que los de walking dead siendo sobrevivientes aquí estas chicas están manejando este cosas de hello kitty están regalando parches un parche por día aquí tenemos la primera activación de esta parte del recorrido este es batman v superman es el blu-ray y de hecho aquí miren podrán bueno no se se alcance a ver ahí dice scavenger hunt redemption hay hay una cacería de tesoros durante toda la convención y entonces uno tiene que reunir varias pistas varias cosas para poder ganarse uno de esos premios que están por allá dando no aquí tenemos de mientras la exhibición con el batimóvil aquí está la estatua de superman la del falso la que dice falso dios que eso es algo bien curioso porque aquí la estatua no está normal pero en las noches cuando se iluminan ya le ponen lo de falso dios en el en el logo para que nos sentamos como en méxico aguas o las nieves y entonces estamos bueno aquí está el avión invisible de la mujer maravilla pero pues obviamente no lo pueden ver y a ver vámonos por acá muy bien esta plaza es este bueno prácticamente esta es la plaza de estacionamiento del hotel ovni pero y aquí hay un restaurante de mariscos pero en estos momentos esta parte de la plaza siempre se convierte en la estación de promoción de la nbc sus nuevos programas de televisión son presentados aquí y bueno no 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 tan sólo los nuevos hay un hay un este lugar especial siempre para para green que es una producción de ellos pero ahorita están presentando esta nueva serie que se llama de good place donde hay una experiencia interactiva aquí también está emerald city esto esto prácticamente nada más es el anuncio de la serie no emerald city busca ser una una serie que le pegue a once upon a time porque bueno la ciudad esmeralda es justamente la tierra del mago de os no entonces bueno aquí está esto de good place donde el helado es gratis uno se forma y le dan un helado gratis un froyo está muy padre y aquí tenemos este bueno esos carteles y hay una actividad vamos este a pasar hacia el la zona del jarro café mientras allá lo que cansan de ver de timeless es una nueva serie que se ve muy interesante sobre pospróximamente viajeros en el tiempo un show de acción aquí tenemos marvel y dice conviviendo juntos como no y aquí adentro hay experiencias interactivas además de que te muestran el avance de la serie este puede ser que hay una cuestión como realidad virtual algo por el estilo moda steampunk por ahí y a ver ven vamos acá porque aquí hay como una batucada mientras que aquí está bain bueno le ponemos ahí su foto bueno vamos a ver que más está sucediendo aquí porque en cualquier momento así como lo que se conoce como el flash mob de repente pasan cosas aquí no empiezan a a sonar tambores empiezan de repente uno que otra persona a gritar y se hace una una locura acá vamos a investigar que es lo que está pasando por acá están allá acércate 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 es un flash mob vamos a ver que es lo que está pasando por acá vamos a ver 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 nos tocó ver un flash mob aquí estamos a dos cámaras a dos cámaras trabajando y ahí va el tema de batman ahí se lo van a aventar vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bueno pues el concierto seguirá vamos a ver nosotros nos tenemos que seguir moviendo porque hay más cosas que ver por acá ya me han doctorado en todo esto mientras que se vea ahí algo bueno pues vamos a seguir caminando por la calle este yo corto el reporte acá y mientras para que vean que sí estoy trabajando estamos trabajando con la otra cámara ah pues ahí vienen bueno ahí vienen para acá no queda más que decir que hay cosas muy chidas no queda más que decir que hay cosas muy chidas en todo esto de la Comic Con son parte de las locuras que pueden aparecerse aquí el flash mob que se armó y lo tuvimos en exclusiva aquí cortesía de este Paladinos México y Papo que son los que tienen las figuras réplicas de calidad de museo nosotros continuamos aquí en la Comic Con y si yo continúo aquí con ustedes este... ya me voy jeje que padre tuve que padre que padre o o